¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué tal! ¿Cómo están? ¡Todo bien! Bueno, contanos un poco del personaje, cómo lo elegiste, ¿por qué era? Lo elegí porque es el ángel protector de Sakura, un personaje que en cuanto a personalidad Muestra hacer muy frío el calculador, pero en realidad siempre está ahí para protegerlo. Muy bien. Y costame, lo armé de boas, tiene un montón de detalles para mí. Sí, sí, lo armé todo de cero. Las alas son de tubos de cañería, modelados con calor. Y estos son de red metálica, corrado todo de plumas que se siente. Lo que está alrededor son boas de plumas, porque si era bueno, el borde para meternos un poquito más en el sitio. Bien. Y contanos, ¿sabes? Las activas, ¿ya sube? Sí, 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 con un sistema de colinas. Bien. Ah, ¿qué tal? ¿de la actitud? Gracias. ¿Apuntas? Sí, ¿sabes? ¿Apuntas? 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 Cada una mueve por su palabra. ¿Y cuantísimas también mantienen? ¿Es complejo? Sí, sí, claro, es complejo. ¿El ángel? Bien. Bien. Muchas gracias. Desde chico siempre me gusta mucho. A mí me da lo dijeron. El buen amigo, la gente me gusta mucho muchísimo trazido. Y después, uno tiene que estar en miります. Y otro, y un equipo orienta con toda la cultura en general, de él secundaria, y el respiro que se warmja. Más bien. ¡Apuntas! ¡Suscríbete al canal!